El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal resolvió emitir un acuerdo de reconocimiento a través de la entrega de una placa recordatoria al doctor Wilson Ortiz Calvache, en su calidad de presidente de la Junta Provincial de la Cruz Roja Ecuatoriana, filial Tunguragua. Es la lectura de la resolución emitida por el Gobierno Municipal que determina la entrega de una placa de reconocimiento por el trabajo realizado durante varios años desde la presidencia de la Cruz Roja de Tunguragua, por eso el homenaje. Usted es el ejemplo prácticamente para las diferentes generaciones que van a venir, deseándole éxitos en su vida. Wilson Ortiz dijo que el trabajo desplegado siempre se ha caracterizado en la ayuda social, más que en el aplauso o la felicitación, más con absoluta humildad recibe este homenaje de parte de la ciudadanía representados por los concejales. Y desde entonces me he dedicado a servir a esta ciudad, a esta tierra ternura de Mario Cobo Varona, con todo el amor, con todo el desprendimiento. Mientras que desde la Dirección de Desarrollo Social del GATMA se hizo público la ejecución de un convenio para el trabajo coordinado con quienes son miembros de las asociaciones de discapacitados existentes en la ciudad. Qué bueno que se dé un ejemplo de inclusión a nivel de la provincia de Tunguragua. Muchas gracias por el apoyo que nos han venido brindando. De esta forma la Federación de Ciegos del Ecuador agradecieron este apoyo. De la misma forma el Presidente Nacional de Personas con Deficiencia Auditiva también serán los beneficiarios de este convenio. Aquí tenemos nuestros objetivos en sí, ¿no? Un ejemplo, nosotros en las personas sordas, vamos a alfabetizar a 150 personas sordas, más sus familias y para funcionarios municipales también. De esta forma en el Pleno del Consejo Cantonal se honró el trabajo realizado y se efectivizó compromisos que ayuden a los más necesitados. Walter Galarza, Unimax.